Gracias mi Dios Gracias mi Rey Por la vida que tú me has dado Me has dado gozo Me has dado bendición Estoy agradecido mi buen Señor Hoy quiero darte mi adoración Con alabanzas de gratitud Quiero bendecirte Yo quiero alabarte Hasta que tú vengas por mi Señor Hoy quiero darte mi adoración Con alabanzas de gratitud Quiero bendecirte Yo quiero alabarte Hasta que tú vengas por mi Señor Gracias mi Dios Gracias mi Rey Por la vida que tú me has dado Me has dado gozo Me has dado bendición Estoy agradecido mi buen Señor Hoy quiero darte mi adoración Con alabanzas de gratitud Con alabanzas de gratitud Con alabanzas de gratitud Quiero bendecirte Quiero bendecirte Yo quiero alabarte Hasta que tú vengas por mi Señor ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.